Música ¿Quién va a хотяar atrás? Que le es una especie de contención Algo enistry Música ¡Vamos! 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 ¡El domestar del torneo y del partido anterior, ¡Abracho de Altec, Jiménez, dentro de navia! Y de Guadalajara va a ir para el lugar, Borboa Borboa persigue, sobre él Brown se lo quita Aquí viene Erwin Con De Chivas Erwin Borboa Allá está Erwin Borboa, el autor del gol, buntea la buena Vida al buen servicio, llega Diego por abajo Gol De Chivas Diego Martínez Liderato Barbosa toca bien, buena bola Caballas ahí está Vida por fe Y marca el árbitro, no lo va a remarcar Aquí me parece que está, ya lo ha marcado Sí señor, es penal, y es penal a favor de los Jaguares Aquí viene Chivas A atacar diagonalmente la pelota Chivas Chivas Pero bueno, más adelante les daremos el reportaje como lo cual 4-2 ganan las Chivas, ganan bien Y después de los Jaguares Lo de Chivas es heroico 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 Por cómo está el equipo de Mermado Por cómo iba a estar la eliminatoria Con un hombre, miren, me parece que lo que hace Guadalajara hoy Raya los rebotes de la Sainz Empezaron perdiendo a los 20 segundos Es para matar a niñe que viene a cualquier equipo Hoy Jaguares no quiso crecer No quiso dar el paso a ser un equipo Es un trabajo que le ha hecho mucho de ser Jaguares El entrenador creo que ha hecho un buen trabajo Como decíamos Chivas Sí Creo que ha dado la oportunidad Incluso ha atinado Incluso dejando al Bofo en la banca Con otros jugadores importantes ¿Y qué Bofo jugó bien ayer? Claro Y es impresionante Y le sirvió todo, ¿no? O sea, Ramón Si es como para ayer Hoy Hoy O sea, están 3-2 Están vivos Yo no entiendo Un cuñetazo por la espalda Se va a perder Se va, se va a perder Yo no entiendo, Jaguares, cómo Se mete tan atrás Para manejar Esa ventaja Nos va a matar el travesaño O sea, date cuenta, José Ramón En la jugada del gol del Johnny Con la que se quedan fuera Los centrales están dentro del área chica O sea, no te puedes meter tan atrás A defender una ventaja Sí, aparte con un hombre más, ¿no? Entonces, eso es terrible Parece que en el Chacaba Llevaron la penitencia, ¿eh? Sí, yo creo Jaguares, Cruz Azul, Atlánta Fracasó Está faltando Alta jugador es importante Que pegue un grito Que el día voy a Sales A la... Todos los equipos Hoy tiene afuera Es chileno, a Melvin Adelante La verdad Pero no tiene líderes con Azul Sí, yo creo que el Jaguares A pesar de que tenga grandes jugadores Tiene que salir, gritar Tiene que tener alguien que grita Bueno El teléfono que tenemos en pantalla Va a aparecer en pantalla Es línea abierta Para los... Para las chivas Para el chivismo Llámenos Rafael Ayala está justamente En el campo de las chivas Rafael, ¿cómo estás? Así es, señor Buenas noches Estamos en el Estadio Jalisco Noche de fiesta Para el Guadalajara Cien años Precisamente Tuvo que llegar el centenario Y apareció la magia del rebaño Apareció ese misticismo Que los ha hecho grandes Sacaron un partido Que parecía prácticamente Misión imposible En estos momentos Están festejando Los primeros cien años del club Hubo alrededor de 500 personas Que salieron a la Minerva A festejar A Corea En el nombre de sus ídolos En la celebración posterior Ya en el Estadio Jalisco En este momento Se encuentra el grupo Cañarreal Amenizando la reunión Ya se reunieron Las grandes leyendas Las grandes glorias De Guadalajara Los jugadores Que hicieron Al campeonísimo Por aquí vimos Al Bigotón Jaso Vimos a Chava Reyes Vimos a Tigre Sepúlveda Vimos a Arturo Gómez Vimos a Al Jamaicón Villegas Por citar algunos También hay grandes Aficionados chivas Que se dieron cita En este estadio En fin Es una celebración completa La gente Está muy emocionada Y está muy encendida Con su equipo La sorpresa de la noche Fue Cuando aparecieron Los jugadores Provenientes de Tuxtla Gutiérrez Hicieron su aparición Pero no solamente Fueron los jugadores Que ganaron el día de hoy Sino además Aparecieron uno a uno Los seleccionados chivas Osvaldo arrancó El grito De todas las gargantas Que se dieron cita En este estadio Jalisco Y si les parece Vamos a escuchar Algunas de las entrevistas Que pudimos hacer Con estos jugadores Del rebaño sagrado Ya pues si no Voy a dejar Cayala ¿Vos están las entrevistas No hay? Si señores Está El estadio está Prácticamente A tres cuartos De su capacidad Hay un muy buen ambiente Y por aquí Tenemos a uno De los grandes chivas De Abolengua Los chivas de Abolengua Y trabaja por supuesto En Teleazteca El señor Pablo Latapía A quien le voy a pedir Por favor Que haga su aparición Señor Latapía Una noche redonda Para el chivo de la mara Chiva de Abolengua Latapía Para la afición Y para todos los que somos Chivas Estar aquí Pasar a la semifinal Y tener aquí A jugadores De varias generaciones De chivas Es un orgullo Ver a los jóvenes Responder por este equipo Le va a dar mucho Que hablar al fútbol mexicano Con tantos extranjeros Y tantos sueldos Tan altos Yo creo que esto Va a ser una gran lección De que hay mucho Que hacer con los jóvenes En el fútbol mexicano Pues ahí está José Ramón Parte del sentir De la afición chiva En este caso El señor Pablo Latapía Oye Ayano te quiero comentar algo La tapía es de Abolengua Pero así que digas Un favor De Abolengua El bigotón jazo Lo nombraste Ya murió el bigotón jazo Perdón Es que casi no lo escucho señor El bigotón jazo Lo nombraste Ya falleció Sí Perdón Perdón Sí Lo que pasa es que hicieron Un homenaje A todas las personas Que habían dejado ya este mundo Que se nos habían adelantado El caso del bigotón jazo Por supuesto El caso de Héctor Hernández Quien también ya dejó Este mundo Para irse a jugar A la cancha del cielo Hombre Al final lo hiciste bien Allá las gracias Hasta luego Dicen que Hacho jugó hasta los cuarenta y tantos años ¿Tú lo viste a ver? Sí, sí lo vi Muy buen jugador ¿Cuarenta y dos años? Sí lo vi Igual Lo vi con la selección de otro Volante de contención Volante de contención Fuerte Muy buen Muy buen jugador Muy buen jugador Lo tenía mucho el 8-3 Lo usaba mucho el 8-3 No